DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión veremos la configuración de carga de archivos en Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ 2021 Summer Edition Esta configuración es importante para nuestro Virtual DJ para que no se desboque, no se vuelva lento y no pierda esa performance y esa solidez con el que cuenta Como ustedes lo saben y como en muchas ocasiones lo hemos comentado en estos videos hay tres elementos importantes que tenemos que tener en cuenta siempre que compramos un equipo Los demás también son importantes pero digamos que para el procesamiento pues tenemos valga la redundancia del procesador del equipo tenemos la memoria RAM y también tenemos el disco duro que nos va a permitir el almacenamiento ¿Listo? El procesador es el elemento principal que tiene nuestro computador para la ejecución de cualquier programa de aplicación llámese el sistema operativo, llámese en nuestro caso Virtual DJ, Cerato, Rekordbox Y una de las herramientas importantes para el procesador pues es la memoria RAM Muchos técnicos cuando ustedes lo consultan y dicen No, mi computador está muy lento pues le aconsejan que coloque un poquito más de memoria RAM ¿Por qué? Ya lo he explicado en varios videos Por favor buscar en las playlists que tenemos Creo que fue un live donde expliqué este tema Para que pues sepan cómo se maneja un equipo de cómputo Ok Entonces Virtual DJ tiene una herramienta o una configuración que nos permite Tener la confianza de que nuestro equipo no se va a poner lento De que no va a desfallecer cuando esté ejecutando o cuando esté mezclando en algún evento o en alguna fiesta Para eso pues nos venimos aquí a configuración En configuración nos vamos a desempeño Y en desempeño vamos a venir aquí donde dice Max Prevalent Que es el máximo de precarga que puede tener un archivo Si nuestro archivo, esto está medido en minutos Ejemplo, cuando Virtual DJ se instaló Él hizo un análisis de mi máquina y dijo Hasta 60 minutos de un archivo usted puede cargar para que el computador no se sienta lento Para que cargue de una forma digamos que rápida Y pueda mezclar y ejecutar Virtual DJ sin ningún problema Si yo accedo, este número que me está colocando aquí Virtual DJ en mi máquina Para cada máquina es diferente, tengo otro computador un poquito más viejito Y este computador el máximo de carga que me marcó fue de 40 Listo, si yo accedo a eso pues me va a cargar los archivos claro que sí Pero se va a empezar a aportar muy lento Como ustedes pueden ver 60 minutos es un archivo grande Esto lo explico precisamente de pronto para los administradores de clubes O las personas que jueguen mucho con set mezclados Me han comentado que pues a veces se porta raro Virtual DJ Y a veces no les carga pues Puede ser por eso, pero esto está en base a qué? A su máquina Se configura en minutos pero además pues tiene otras configuraciones Ejemplo, pues si colocamos 0 En vez del número que nos bota Virtual DJ Entonces va a seleccionar automáticamente Esto también depende mucho del archivo que estamos cargando Si es música, si es video De la calidad de la música y de la calidad del video Pues eso va a ocupar en memoria RAM Y va a esforzar un poquito más los archivos Pero pues Virtual DJ Cuando usted lo instala pues Él hace un análisis y da un porcentaje También si lo ponemos en menos uno Él siempre va a cargar todos los archivos Independientemente de que sea un mix de dos, tres horas Lo va a cargar Simplemente que pues se va a comportar Un poquito lento, inestable Y van a empezar de pronto a haber problemas Porque cuando voy a cargar el otro mix En mi otro deck pues De pronto en ese momento que esté cargando Se empiece a pausar Se empiece a entrecortar un poquito el audio O a pausar el programa Entonces lo recomendable Es no excederse de las especificaciones Para que no tengan estas cositas inestables Yo esta parte la dejo así Si alguien quiere modificarlo Lo puede hacer perfectamente Pero bajo los riesgos que les estoy comentando Que se puede presentar Inestabilidad Que se puede presentar Problemas Listo Importante muchachos Si ustedes tienen una buena máquina Lo pueden hacer Pero si no tienen una buena máquina Por favor Ya esto no es problema de Virtual DJ Es problema de su hardware Y tendrán que actualizar O mejorar su máquina Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye